Hola que tal chicos, bienvenidos de la novedad desde la noche crack Esta noche estaría ingresando pues el evento misterioso de colaboración Pues sería esto, simplemente los personajes tanto Dimitri y el personaje si va pues llegando en pues en la tienda Costo en descuento de 499 diamantes, precio original de 599 vale Pues simplemente es esto gente, es la única novedad que tenemos ahorita pues disponible hasta el 6 de septiembre El descuento ya de ahí pues los personajes están disponibles de manera permanente Lógicamente también encontramos fragmentos universales y fragmentos del personaje vale Pero pues nada gente, simplemente es esto, en el transcurso del día de hoy se ha dicho que estarían llegando Algunas skins gente para pues la próxima agenda semanal que sale mañana Pues sería la skin de la Thompson, la skin de la Thompson y también la skin esta masculina del aniversario Se dijo que en una royal no se especificó muy bien pero todo cabe indicar que sería alguna royal de token De igual manera mañana lo veríamos ya confirmado vale Pero pues nada más gente, esa sería la única novedad de la noche Si les gustó este video regalenle su épico like Y bueno pues nada, mañana con video informativo Bye